Bueno, Ramis, vamos a ir a hacer una colaboración con... Mira dónde estamos. ¿Y qué tal buscas esto? Ahora es sorpresita. Toquen. Bueno, empezamos. Mami, ve, ponte por aquí, ¿nos ayuda? No, tienes que hacerlo tú. Pero que vengas, que nos detiene. Poné la mano, ¿no? No, ayuda, no, mamá. No, ayuda. Poné la mano y primero prepara el color. Toma. Yo, preparadito. Yo también. Un poquito. Chacha. Todo. ¿Era todo? Lo que tú quieras. Toma, toma, echa más. No. Mira las mini chefs. ¿Qué? Mini, mini son. ¿Mini chef? ¿Está grabando? Sí, claro, está grabando ya. Ah, no, santo. ¿Y él? Sigue dando, no? Qué rico. No comas, Laila, que supo al vídeo y dije, voy a comer después. Ya está comiendo ya. ¿Comió? Sí. Comió de qué? Mira. Y yo, ¿y yo qué hago con esto? Pero tienes que rebajarlo, mamá. ¿Rebajarlo? Rebajarlo. Pero está rebajado. Dame. ¿Y yo qué hago? Voy a coger la plastilina como estilo. No, esto. La plastilina. Eso para después. ¿Lo puedo coger ya? Ah, para después. Todavía no. Laila. Ya está, mamá. Sí, si quieres dejar un poquito blanco, deja, mamá. Sí. ¿Es como tú quieres decorarla? Bate, 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 bate. Véngala. Dame. ¿Y dónde lo he hecho? Aquí. ¿Nos ayuda, mamá? Dame. Son dos. Una la agarra, lo abre y la otra marchando. Yo no me eches. No me eches, eh. Despacio. No cae. Haz así, chido. Así. Ahora, sacala. Haz así. No, a mí. El germen. Vamos bien, vamos bien. ¿El germen? ¿Tú estás segura? ¿Qué haces? No, vamos bien. Sí, que tienes que echar todo abajo, mi amor, abajo. Bueno. Dilo. Un fake total. Esto lo hicieron aquí. Y un señor tuyo. Tú hacer la primera vez no está mal. Vamos a ver. Mal no, lo siguiente de mal. Vamos. Bueno. A ver. Yo empiezo con el rosa. Yo empiezo con... Tienes dos para cada uno, ¿vale? Con chale. ¿Pero no sale? ¿Se me va para arriba? Sí, se sale. Quita. Laila. Laila, Laila, Laila. No. ¿Cómo se va a hacer? Ponla para aquí. ¿A mí? Que yo no sé. No, dice. Ponla para aquí. Sí. Y me está apretando poco a poco. Ah. Y encima que yo no sé. Pero aprieta. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí. Si no va a salir bien. Que si sale, Martín. Aprieta. Que si sale. De adentro para afuera. Venga. De adentro para afuera. De adentro hacia afuera. Ah, de adentro hacia afuera. Y agarra la casca y que eso te huele. Ah, da igual. Ah, bueno. ¿Te vas a ver churro? No. Mira, qué bonito. Mira, para hacer la primera vez no estamos. Para churros no saldrán. A ver tú. Ah, va, está. Bueno. Es su primera vez, ¿no? Lo que cabe, no. Está bien, está bien. Venga, Chela, te toca. Mi amor, aprieta arriba. Él te dio de adentro para afuera. Y yo lo hice de afuera para adentro, ¿está bien? No, la otra también, apruebe. Gracias, Dani. Ay, mami. Porque mira qué bonito. Qué arte. A ver, mi amor. Ah, esa. Bueno. Bueno, bueno. ¿Está bien? Te lo hice bien. Está bien. Más vale, que tiene que ser positiva. Este es de Laila. Ah, que tienes que decorarlo. Claro. Claro. Mira, qué bien. A ver, te lo haces tú solo, porque yo lo quiero ahora. Pero échale más. Ah, vale, trae. Le echo muy poquito. Trae. Dame, dame. No, tú no, que es niño. Ahí vale. A ver, pues nos vemos si no se vea. Pero chula, que se aprieta aquí. Bueno. Laila, ¿ya está? Ya está. Ya está. Ya. Dame la servieta, pues te voy. Bueno, chelo a misa. Ahora sí. Mira, de Cheida. Bueno, perfecto. Rosa. Mi amor tiene que... No, no, no. Tiene que arretar arriba. Y va saliendo. ¿De adentro o pa' afuera? Ah, de adentro. ¿De aquí, mami? ¿Ayerito? ¿Mami? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Y acá? Pa' afuera. Laila. Laila. ¿Qué? Te concentra. Escucha, ¿qué te voy a decir? La más arriba, todo el rodillado. Arriba. No cae. Pero no toco las manos, que no... Mami, yo no soy pastelera. Ya. Me sabe más bonito. Mami, yo más así. Te dije enradiada. La más agarradísima. No me gusta más. Me salió pa' acá. A mí también. Te están enseñando por qué no saben. ¿Lo ves? Aprieta. ¿Eso no queda tú aprieta? Bueno, vale. Es así. Pues ya estoy... Pa' arriba. ¿Y ahora cómo está? Echese el chorrillo. ¿Y cómo lo repites? No, ya está. Si quieres repetir, lo coge en la paleta, la quitas con cuidado y la metes dentro. Venga. ¿Lo vas a repetir otra vez? Sí, sí. Bueno, pero... De adentro para afuera. Sí, por favor. De adentro para afuera. Haces así un círculo, rellena y va subiendo. Y... ¿Ve? Pa' arriba. Ve. ¡Chu, chu, chu! ¿Está concentrada, mi amor? ¿Está bien? Bueno, se oye un ruido atrás que están haciendo tártica, ¿vale? Es normal. ¡Guau! Debo así. A ver. Ah, Laila, le quedó impresionante. Me encanta. Perfecto. Lo otro no va a repasar, ¿vale? Venga, sigue. ¿Ya lo puedo hacer esto? Sí, venga. ¿Y cómo se hace? Mira, tiene el morde, la acción de la acción, este y este. ¿Lo hacemos esto? Porque este es muy pequeñito, ¿verdad? ¿Cuál quiere? Está igual, mami. Este, pero lo chiquitito. ¿Está un punto? No, no. Mami. Mami, no hay pan. Júbame, ¿no? ¿Te voy a hacerlo? ¿Quieres que otro lo haga yo? Sí. Lo hago yo. Venga, hazlo. Dame a la acción. Dame a la acción. ¡Oh! Ni lo llega. Mete. Tienes que hacer el morde, mi amor. Tomala y dame. Aquí. Bueno, ahora lo vemos cuando no termines. Ahora, ¿qué hago? Saca. Tienes que sacarlo y ponerlo. ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Cuál quieres? ¿El azul, no? Ay. ¿El azul? ¿Por qué es rosa? Qué bonito. Qué bonito. Viste que. Y esto de mí. Que no rompa. Ay, es como un grasa como el de Mimic. 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 Pégalo, Sheila. No pasa nada, pegó. Manto. A ver. Qué bonito. Esa es una acera para que no se te pegue. No se te pegue. ¿Viene? Esa es una acera. Entonces, échate tu tome para que haga el otro. Vamos a ver. Esto para que se va... Esto no pasa nada. Es para que no se te pegue a poner en mano. Pero... ¿Ya? ¿Ah? Chiquiña. Qué bien lo hago. Qué bien lo haces. Soy una crack. Venga, baja el otro. Ay, mami. El de la acera en rosa. Era plastilina. No, plastilina. Venga. Vamos a la hora. Cuando termine la aceración del otro. Que se está aprovechando. Se está aprovechando, ¿no? Sí. De lo buena que eres. Laila, no te aproveches, Laila. Bueno. Todo lo tuyo, chiquiña. Es que, mami, si no entras. Que si entras. ¿Entró? Bueno, ¿ya con esta terminaste, no? Con el rosa. ¿Sólo en su nombre de rama? Esta es la rosa de la... ¿Y la vale? Con corazón. Y otro lazo distinto. Qué bonito. ¿Y la rosa tuya terminaste? No. No? Vale. ¿Y la tuya azul la terminaste? ¿Y la tuya azul la terminaste? Sheila, te dejé Lila. Nada. Yo lo hago, tranquilo. No, 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 yo lo hago. Yo lo hago, que yo quiero, que yo quiero. Tómalo. ¿Ya tú terminaste alguno, Sheila? No. Tengo que ponerle... de corazón. Pero no le pongas mucho, tampoco. Yo le doy a ese corazón. Mira, perdón. ¿Ya lo hiciste? Sí. Venga, padre, me ha hecho que ya se ha dado tuyo ya. Entonces, lo del aire estará bien terminado. ¿Y se hace las tres? Espera, espera, falta un lazo. No le desprez mucho, después se ve feo. ¿Por qué ya está? Mucho, tampoco no es bueno. ¿Y quiero hacer un corazón más bien? Mira. Un corazón, otro corazón y otro corazón. Mi hija tiene mucho corazón. Pero somos las tres, los grandes, mediados, pequeños. Somos las tres, los tres corazones. Y ahora cuando termine Sheila, pues, enseñamos. Bueno, ya hemos terminado. Sí, pero ya terminamos. ¿Este de quién es? Mío. De Rayla. Que tiene tres corazones. Este es el más grande, ¿no? Sí. ¿Este es tuyo? Sí. Este es el otro que tiene... Enséñalo por arriba. Lazo y brazón. Después de todas formas se le haremos con otro. ¿Este es tuyo? Sí. Yo, un poco más la se escogió más grande. Es que la hice el más grande de todos. Corazón y lazito. Corazón y lazito. Sí. ¿Y los otros los quitaste? Sí. Y este. Le puso dos lazos distintos. Rani, yo no puedo hacer pastillera. Es muy difícil. Sí, sí, es muy difícil. Bueno, quiero que voten abajo en los comentarios. ¿Quién ha ganado de los dos? Yo. Yo. ¿Tú crees que ha ganado dos? Yo. Las dos. Claramente. Bueno, no sé, no sé. ¿Tú quién crees? ¿Tú quién crees? Grabo. Para mí esto es muy... Muy grande. Me gusta más el de Layla este. ¿Y de los pequeños? Y de los pequeños. Los dos, ¿verdad? Porque la chica puso más distintos. ¿Me entiendes? Uno y uno. Pero ya Rami lo deja en los comentarios que le gustó más. ¿Vale? Y bueno, Rami. Hasta aquí es... Le dejamos las redes sociales por aquí. Y de donde hemos hecho los kakeis para que las sigan. Mira, aquí te has hecho mi hermana. Sí, yo te veo bien. Espero que les haya gustado. A las niñas les ha encantado. Yes. Venga, te pides. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros y darle a la campanita. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.